Y bueno, ya escuchó usted, es un panorama difícil, tanto el que recibió, y así lo comentó desde el principio el alcalde Jaime Díaz, y se está tratando de no entregar, pues lo mismo que también los recolectores descompuestos, lo que la ciudad requiere como mínimo para operar, pero sin duda, y esto no tiene ni tres, ni seis años, tiene más, las finanzas municipales han estado en más de una ocasión, en estos por lo menos seis años, al punto del colapso, y el colapso es, no hay para pagar nómina, no hay para recoger la basura, es un problema muy grave, así que la famosa rifa del tigre, que el alcalde Jaime Díaz decía, pues no haberse sacado, sino haber conscientemente él tomado, ahora le toca a la administración, precisamente siguiente que va a encabezar Gustavo Sánchez, no va a estar fácil, desde ahorita ya se sabe, el asunto es qué soluciones de fondo van a tener para la administración municipal, y de fondo quiere decir que van a requerir, se van a requerir de más de una administración para solventar esta crisis, que bueno, durante estos trece años con vaivenes, ha logrado finalmente sortear, dando servicios y obras, el actual alcalde, pero, ¿qué se va a hacer de fondo? Bueno, pues, y por supuesto, entender perfectamente la crisis a la que se va, esto debe ser muy importante para el alcalde electo, quien dice, que claro que ve cómo está de difícil el panorama. Y no solamente el tema Ixtecali, son temas diversos, hoy por hoy la deuda del Ayuntamiento de Mexicali rebasa, pues ya vemos, más de 1.200 millones de pesos sin contar Ixtecali, y eso es un problema que tendremos que atender fuertemente, tendremos que llamar a la solidaridad de los mexicalenses para que también paguen el predial, el 51% que no lo ha venido haciendo, también será algo importante que tendremos que hacer, el tema de seguridad pública, el tema de vialidades, en fin, son muchos temas que tendremos que atender. ¿El recorte de personal? Será parte de un todo, tenemos que revisar la estrategia financiera del Ayuntamiento, no solamente el tema de la nómina, que es importante, sino también el tema del gasto corriente, que hoy por hoy está ya rebasando cerca de los 800 millones de pesos en el año, tenemos que revisar la situación crediticia que tiene hoy por hoy Mexicali, ya, como repito, con más de 1.200 millones adeudados, tendremos que revisar, en fin, el ingreso en la promoción de una mayor captación del predial con quien no está pagándolo, es un todo, Julia, y sé que lo vamos a poder hacer.